He venido a quitarte tu misión, Zim. No a vengarme. ¿Has venido a vengarte? ¡No! ¡No quiero vengarme! Vengo a quitarte lo que me corresponde. ¡Yo! Debería ser la invasora. ¡Yo! Debería participar en la gran misión. ¡No debería tener que robarte este planeta a ti! ¡Has venido a por mi abeja! ¡No!